Hoy estoy teniendo uno de esos días. Uno de esos días en los que te pasan muchas cosas malas juntas y te entran ganas de empezar a asesinar, si no sé ni hablar. Que empezarías a asesinar gente así de la nada, solo por existir, ¿sabes? Pues estoy teniendo uno de esos días. Y se me ha ocurrido empezar a grabar. Es que yo también muy lista no soy, ¿sabes? Por eso me dice youtuber. Es broma. Bueno, no tanto. Un poco tonta así soy. Mírame. Nadie con esta cara y con este disfraz de niño de Stranger Things puede ser muy listo. Pero bueno, sí. Hoy vamos a ver TikToks. Encima me ha salido mal la raya del ojo. Perdón, perdón. Intento ponerme de buen humor. Bueno, sé que los TikToks me van a poner de buen humor. ¿Por qué? Porque son sobre mis libros. Bueno, sobre mis libros. Concretamente voy a entrar al hashtag de Johanna Marcus, que es el mío, porque si entro en uno de mis libros solo saldrán cosas de ese libro, ¿no? Entonces, así sale un poco de todo. A ver qué sale. ¿Qué le pasa a este auricular? ¡Qué asco todo! Bueno, sí. Me pongo de buen humor, ¿vale? Me evado del lado oscuro. Digo hola a la Johanna simpática, que sale muy poco a la luz, pero cuando sale se agradece. Y vamos a ver TikToks. Tengo que aclarar que yo no tengo ni idea de TikTok. O sea, no lo he usado en mi vida. Tengo una cuenta. La usé una vez para ver memes. Pero me empezaron a salir personas descamisadas perreando. Me asusté y salí corriendo. Dije, demasiado pecado para mí. Que acabo de entrar en el hashtag de mi nombre y veo a mucha gente bailando. Perdón, de verdad que no la entiendo, ¿vale? Lo siento. Solo la veo, pues, los tweets que suben a Twitter de los memes y tal, pero por lo demás. Acabo de darme cuenta del pequeño detalle de que seguramente voy a tener que quitar la música, ¿no? Porque si no, YouTube me dirá, ja, 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 ja. Hoy no comes. Pero ¿por qué hay tanta gente bailando de fondo? Sí, es él. Este me ha hecho gracia. Más gente bailando, ¿pero por qué? Hombre, así como superiores, no sé qué decirte, la verdad. A mí me gustan, pero es que mi opinión no cuenta mucho, ¿sabes? Pero ¿por qué me etiquetan en cosas que no tienen nada que ver conmigo? Compraos un hashtag, no uséis el mío. Cruel, pero cierto. Pues no es el peor, la verdad. Si leyerais los narrados de otros, os asustarían. Es decir, ¿por qué un chico puede decir lo que quiera? ¡Ah, soy yo! Dios, yo sin flequillo, qué fuerte, ¿eh? Yo pensaba con Antes de Diciembre, tío, no hay demás libros. Es que eso es lo que me pasa con Antes de Diciembre, que me gusta, pero a veces parece que la gente no... Cuando una escritora tiene un libro muy conocido, parece que los lectores no le dejan escribir nada más, ¿sabes? En plan, escribes una segunda parte, todo bien, escribes un libro que no tiene nada que ver, todos los comentarios hablando de ese libro popular. Y es como que no te dejan pasar página. Y eso, si lo habéis hecho alguna vez, os aseguro que solo funciona para que las escritoras le cojamos manía a los libros, ¿eh? Y os lo aseguro. A mí me pasó con Irresistible Propuesta en su momento, y con Antes de Diciembre no me ha pasado, pero es verdad que ya cansa mucho que todo sea siempre sobre los personajes de ese libro, o sea... No sé, hay más libros en el mundo, ¿sabes? Y que tenga que decirle yo que lo he escrito. Pero esta pobre señora... No la obliguéis a salir en TikTok, ella solo quiere ver, sálvame. ¡Madre mía! No mostréis esto a vuestros padres, se van a creer que de verdad estáis en una secta. Este vídeo, pero no me acordaba. Creo que me etiquetaron en él, en un reel de Instagram o algo. ¡Qué tierna soy! No sé por qué me sigo, en plan... Cuando me dicen cosas buenas todavía me sorprendo, en plan... Y seguro que me está vacilando, seguro que es una broma, que eso lo hace para reírse de mí. Perdón, muchos traumas de instituto, ¿vale? Ha escrito Jen con una N, es la elegida. Más gente bailando. No entiendo esta aplicación, pero yo me dejo llevar. Su, seguro. Todo el mundo hace lo mismo. ¡Wow! Me siento súper identificada con Su. Y sé que es verdad, o sea, que no mienten. Pero Su es el típico personaje que va a ser en mí misma, o sea, en mi propia personalidad. Y te digo por experiencia que cuando lo leen o cuando lo ven en una película, es todo el mundo... ¡Wow! Me encanta Su, pero lo conoces en la vida real y nunca le darías la oportunidad de hablar contigo. Directamente la tacharías de rara. Lo digo por experiencia propia. Que no digo que esta chica lo fuera a hacer. De hecho, tiene cara de ser simpática. Yo digo que ella no. Pero la mayoría sí. Seamos sinceros. Esa de ahí es Karen Smith. Es una de las chicas más tontas que jamás conocerás. ¿De esa foto? Es Gretchen Winners. Gretchen sabe de qué ecoqueamos. Sabe todo y de todo el mundo. Por eso su cabello es enorme y está lleno de secretos. Y el demonio toma forma humana y retina. ¡No te engañes! Parece la típica golfa traicionera. ¡BIGOTITO en MMO! Son Foster, Ransom y Albert. ¡Mira el mini Albert! Realmente este Albert es mucho más parecido a la imagen que tengo yo de Albert. Que el tipo que ponen en los edis. Que normalmente es 7 de Umbrella Academy. No sé si es ese número. El niño ese de Umbrella Academy, ¿vale? Que lo veo demasiado mayor para ser Albert. Libros que hicieron que mis expectativas en el amor creciera. Número 1. Ningún. Ningún libro, por más bueno que sea, debería subir mis expectativas en el amor. Los personajes no existen y debo aprender a diferenciar la ficción de la realidad. Número 2. En verdad no sé en qué capítulo es esto. A ver de cuándo es. Buah, es del año pasado. Esto, ¿sabes cuándo debió ser? Cuando nos enteramos de esa cosa que tenía Aiden y que no nos había dicho. Yo creo que es ahí. Oh, el detalle de Orgullo y Prejuicio. Esa parte. Es que fangirlé con mi propio libro, perdón. Ay, me ha gustado mucho este. 2.000 likes y montón de energía. Spoiler, llámese el final. Asquerosos. Bueno, que aquí todavía sale con 1.000, pero sí que llego a los 2.000, ¿vale? Cuando se trata de un tema pervertido no hay quien os pare. Es curioso saber vuestras prioridades en la vida. No os juro, yo también lo haría. Ay, me da mucha rabia que no os voy a poder enseñar algunos porque sin música no tienen sentido y no puedo poner la música sin que me tiren el vídeo, ¿sabes? Ah, ya sé qué es. Ay, no, qué vergüenza. Me da mucha vergüenza ver mis propios vídeos. No sé por qué no lo hago nunca, ¿eh? Os lo juro, solo entro, miro los comentarios y me voy. Soy muy rara, perdón, lo sé. No voy a poder poner la música, pero bueno. Ay, qué guay está esto, ¿eh? Es que esto es bien con una N. Ay, qué bueno. Ay, si os habéis oído todos los capítulos de Saint Peter no entenderéis por qué la risa malvada. Ay, la canción. Qué guay son todos estos... Aesthetics se llaman, ¿no? Perdón, soy muy inculta en estas cosas. Libby. Sí, la verdad es que se queme el aire. Pero el violín no va a ser su instrumento favorito. Va a tener uno que, bueno, si os habéis leído el último extra de la última nota... El último extra de la última nota. Bueno, ya me habéis entendido. Sabréis cuál es. Os podéis hacer una idea. Las razones por las cuales tenés que leer Eterio de Johanna Marcus. Primera razón, Diotitos. Diotitos es un dios. Diotitos es supremo. Y si no te gusta, estás bien. Segunda razón, Caleb. Con ese X-Men, con cualquier cosa que le hagas ya ahorita, es de euforia, porque es emocionante cada niña que hace. Tercer razón, Victoria. Victoria es suprema, es una diosa, la amo, ídola. Cuarta razón, la trama. No puedo decir mucho porque terminaría la novela, pero es perfecta. Así que, ¿qué esperas? Ve a leerla. Búscale más tarde. Madre mía, excelente servicio de promoción que me hace la gente, ¿eh? Venden mejor la novela que yo. Qué triste. De mi parte. Vaya mierda de escritora que soy. No vais muy mal encaminados, ¿eh? Uy, qué susto me ha dado. ¿Por qué nos gustarán tanto los amaragados? No lo sé. A mí me encantan. La verdad que es porque me siento identificada con ellos, como yo también estoy amargada. Ay, no, qué vergüenza. Ay, no. ¿Pero por qué me representa tan bien? ¿De verdad soy así? No me molesta del todo, ¿eh? No me voy a esconder. Hola, hoy les vengo a hablar de una autora de Webbot que sin duda vale la pena leer. Ella es Joana Marcos, una autora española conocida por su obra Antes de Diciembre. Y si nos metemos a su perfil, encontraremos obras como Irresistible, Propuesta Antes de Diciembre, La Última Nota, Tres Meses Etéreo, Tardes de Otoño, Sempiterno, La Reina de las Espíritas... De reunión de familia. ...está editando mi historia favorita que es Ciudades de Homo. Este es su Twitter y encontraremos las palabras que definen sus historias. Ay, no, ya lo he quitado. Ahora hay una bola. Toma la responsabilidad de tocar temas delicados o fuertes con la seriedad que les corresponde. Otra cosa muy positiva es que vas a conocer un poco más de ella en sus redes sociales. Le encanta el tema de actuar. Eso es verdad, no me callo nunca. Ay, qué maja, me muero. No me merezco cosas tan buenas, la verdad. Esto ya lo había visto, es muy bueno. Mariano, Mariano, ¿puedes quitar la música? Que me duele la cabeza. Es que hay que saber beber. Le saco una cervecita para equilibrar el peso. Ay, de verdad, mejor sería que no hay quien viva, no hay. Y si la juntas con mis libros ya, superior. Había otro, me acuerdo, que era tipo... Aries y no sé quién más hablando en las escaleras, que era muy bueno también. Que lo haya interpretado también, creo que es lo que le ha dado el toque perfecto, ¿eh? Y bueno, ya está, ¿eh? He mirado demasiados vídeos. Espera, quito esto. He mirado muchos vídeos, ¿vale? Demasiados. No sé cuánto va a durar el vídeo. En teoría iba a durar 10 minutitos, era un vídeo así para salir del paso. Pero me ha gustado más de lo esperado, la verdad. Me habéis devuelto el buen humor. Muchas gracias a todos los que ponéis TikTok sobre mis historias, sobre mí, sobre mis vídeos o lo que sea, de verdad. Aunque no los mire mucho porque no entiendo mucho la aplicación. Cada vez que entro y me dicen que hay no sé cuántas publicaciones sobre mis libros. Joder, me emociona mucho, obviamente. Sigo sin acostumbrarme al apoyo, ¿vale? Yo creo que no me voy a acostumbrar en mi vida, así que... No sé qué decir. O sea, cuando me dicen cosas malas tengo muchas respuestas, pero cuando me dicen cosas buenas me quedo bloqueada. Es verdad, lo siento. No sé por qué soy así. Y soy psicóloga, en teoría. Bueno, un intento. Un 25% psicóloga, ¿vale? Porque no he terminado la carrera. Pero es verdad, ni yo me entiendo. No pasa nada. Y nada, otra vez, muchas gracias por apoyarme. No me esperaba tanto apoyo, me esperaba más memes, la verdad. Me he llevado una grata sorpresa. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado puedo hacer otro en el futuro. Que sé que me he dejado un montón de vídeos, pero es que no quería que el vídeo durara un montón de tiempo. Si te ha gustado el vídeo no te olvides de darme un bonito me gusta. No me sirve de nada, ¿vale? Pero se agradece. Suscribirte al canal, también es gratis. Y decirme aquí abajo lo que quieras, la verdad. Yo lo leo todo o lo intento. Y si tenéis ideas para otros vídeos que queréis que haga en el futuro o cosas así, pues no dudéis en decírmelo, que también estaré atenta. Así que eso, hasta luego.